Armando le pidió la renuncia a lo arte y es que el ingeniero de sistema confesó que él le pidió que copiara los archivos de Betty. Ah, pero esto no impidió que ella luciera en la junta la reunión de la junta. Veamos lo que pasa hoy en la ñapa navideña de dos horas. ¿Te tiene otra mala noticia? Estoy metida en un problema muy grande. Bañate, entre. Miguel Robles con La Fea. Business Art Disney. Betty La Fea, esta noche a las 8 por Telemundo. 2, 3, 4, 5. Abre bien, no somos ganas. Eso es después de Puerto Rico Gana y ahora nos vamos por la Jeep 2021. Gracias a nuestra buena gente de Sofrito Campolor. Nace de mi tierra en Puerto Rico. Sofrito Campolor, el sabor a campo y a familia. Échale Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo. Fácil, natural y duradero. Chequina, ¿cómo está usted hoy? Muy bien, gracias a Dios. Chequina, hoy no vamos a bailar porque voy directo a las preguntas. ¿Preparada, Chequina? Claro que sí. Vamos al mambo. Primera pregunta por la Jeep 2021 de Campolor. ¿Qué pueblo fue fundado en el año 1692? A, San Juan. B, Ponce. B, Ponce. B, Ponce. ¿Y eso es? Correcto, Ponce. Muy bien. Próxima, Chequina. ¿Cuántos días tardó la nave del Apolo 11 en llegar a la luna? A, 3. B, 4. La letra B. B, 4. B. Y eso es correcto, 4. Muy bien. Próxima pregunta. ¿A qué país pertenece Hong Kong? A, China. B, Corea. A. A, China. Y eso es correcto, China. Próxima pregunta. ¿Cuál es la gallareta común? A, receta típica. B, ave acuática. La A. A, receta típica. Y eso es incorrecto. La correcta es la B, ave acuática. Próxima pregunta. ¿Cuál es la música autóctona de Puerto Rico? A, la bomba y la plena. B, el merengue. La A. La A, la bomba y la plena. Y eso es correcto. Muy bien, la bomba y la plena. Próxima pregunta. ¿Qué personaje de dibujitos animados dice, por el poder de Greyskull, al levantar su espada? A, Hércules. B, He-Man. La B. La B, He-Man. Es que yo lo veía. Yo lo veía. Por el poder de Greyskull. Yo tengo el poder. Guau, guau. Y eso es. Oye, me fui ahí. Correcto. Y. Por el poder de Greyskull. Chequina, va muy bien. Vas excelente. Te veo mañana. Sigue estudiando. Nosotros, mis amigos, nos vemos mañana a las 7. Y ahora por ahí viene, Betty la Fea. Nos vemos, Puerto Rico. Puerto Rico gana para el pueblo. No te vistas que no vas. Voy y saludo y vuelvo ya. No te vistas que no vas. Un ratito.